¡Buena gente! Bienvenidos a otro vídeo al canal. Gente, no sé cuándo subiré este vídeo, si el día 31 o el día 1, pero yo ya os felicito la entrada y salida de este año. Espero que tengáis una maravillosa y buena entrada y salida de año. Y ya sabéis, sucio, que yo os quiero, que yo... Pensáis que no, pero yo os aprecio. ¡Puerco, sois mi sucio! Gente, la cita que os traigo hoy, maravillosa. O sea, una cita caliente, una cita que viene con sorpresa. Una cita de merengue electrónico puro. Y suscríbete. Eso no sé si es bueno o malo. Me lo ha dado siempre para mí el amor propio. El amor propio es fundamental, es el motor de la vida y del progreso. El amor propio. Creo que nunca ha pasado que a Joel no le haya gustado algún tío. Y vamos, si ese día pasa, le corto. Porque claramente para gusto los colores tú habrás chicos que no les guste. Claramente que tú habrás gente que no les atraiga o no les guste. Aquí no todo el mundo somos agraciados para toda la gente. Es decir, yo soy una diva, una diosa. Ve esta cara, este cuerpito, esto enamora a quien sea. No, amiga, porque luego te puedes llevar un chasco. ¿Qué aficiones tienes que te gustaría compartir con él? ¿El baile? Me encanta bailar. ¿Y qué más cosas aparte del baile? Pues el cine, me gusta. Como no, el sexo, ¿no? Obviamente, eso es fundamental. ¿Baile? ¿Dijo baile? No lo entiendo. El sexo no le gusta a nadie y a esta señorita baile le gusta. Tú eres rara. Me encanta. Que aquí a Fair Day se viene a buscar el amor, hombre. Ya los vienen aquí de antemano. Ya lo dices, no, no hay aquí el amor, nada. El margen electrónico. Que aquí se viene a buscar el amor, hombre. Fair Day se está volviendo el nuevo Tinder. En 2023 Fair Day se convierte en el nuevo Tinder. Ahí van a venir a empotrárselos unos a los otros. Me lo haría conmigo misma. Oh, otra cosa. Porque me pongo muchísimo. Muchísimo. Yo me vi hoy y digo, estás buenísima. Sí. Si yo conociera a alguien que se gustara tanto a sí misma como yo, me gustaría porque podríamos hablar del mismo tema y quién sabe hacer cosas que nunca nadie haya hecho. Cuidado, qué tema de conversación, ¿eh? Que cada uno hable de lo mucho que se gusta a sí mismo. Imagínate, esta chica hablando y diciendo, pues yo qué buena estoy. Yo me daba ahí tras, tras, por detrás. Y él diciendo, yo también qué bueno estoy. Me empotraba, pero bien empotrado. ¿Qué conversación es esa? Yo quiero que mi tercera boda sea la vencida. O sea, quiero que mi tercera boda sea una boda realmente con todo lo que conlleva casarse. Y si quiero, me gustaría. Y estoy convencido que va a ser así, que la próxima chica que entre en mi vida, pues que va a ser la definitiva. Bueno, se suele decir que la esperanza es lo último que se pierde, pero cuidado, ¿eh? Va por la tercera, ¿eh? Que ya ha habido más bodas y quiero una tercera, venga, ahí. Y eso que dice, no, es que las bodas, casarte son una vez en la vida. Pues, chico, va por la tercera, ¿eh? Yo creo que este va ahí por decir, venga, yo me caso otra vez y los regalitos, el dinero ahí. ¿Te gusta bailar? Yo creo que aquí más sobre todo en España el cubano su reputación lo precede, ¿no? Y pues, nada, tal cual. Me gusta el sexo, me gusta hacer el amor y pienso que eso te da años de vida. Y si te da años de vida, pues, venga, hay que hacer el amor todos los días. Otro aquí, que aquí se viene a enamorarse. Es que hay que escogido alguna aquí, una rutina que solo vienen a entuprarse. Pero, ¿qué pasa, hombre? Es que esto ya no es normal, ¿eh? No, no, es que Fer, de ellos puede buscar el amor. Sí, los cojones, los cojones. Nada más que entran por cámara y dicen, a mí me encanta el sexo, hombre. ¡Qué amor! Mira a buscar a ese señor. Bueno, 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 bueno. Cuidado, vaya baile. Se ha marcado ahí la chica, ¿eh? Ese chico, no, ese chico tiene que estar, vamos, haciendo palmas con la oreja. Ese chico tiene que decir, hostia, qué alegría, ¿eh? Lo que me ha tocado, qué maravilla. ¡Ja, ja, ja, ja! No me esperaba el recibimiento que me dieron porque, nada, de entrar y esperar a ver a una chica sentada, a verla bailando y que se me acercaba y empezar a bailar los dos y fue impactante. Impactante Disney, madre mía. Si algunos con menos se casan con las chicas. Esa chica viene a alguno para ir a un buen sucio, le hace un baile de esos y le pide ahí matrimonio. Yo no, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Les leí un tremendo bailecito sabroso y más de uno se casa. Os lo digo yo, ¿eh? ¿Cómo? De ver, guana, ¿no? ¿A bailar así? ¡Bravo! Bueno, 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 bueno. Se llama y nada. Y dana. Pues mucho gusto, dana, Leandro. Chicas, los noveras, por lo menos preséntalos, ¿eh? Que en la feria hay dicho, venga ahí, refregaros ahí, refriegan la cebolleta a las chicas, ¿eh? Que anda que por lo menos dice, mira, se llama tal, se llama cual, no. Y dice, venga, ya baila, musiquita y refregón del mandangón. Dí que sí. Así es el programa de Fair Day. Así se busca el amor. De Tenerife igual. Y yo también. ¿Sí? Pero parece cubano. Sí, soy cubano. Ah, vale, vale. Para un polvito y para algo más está muy bien. Además que es cubano, así que sangre caliente, papi. Ya está, ellos lo dicen, gente. Es que esto ya no es serio, Fair Day pone aquí algo, yo qué sé, yo lo sanciono. Aquí no se prohíbe venir el puro mandangón. Aquí pone claramente ellos en la descripción de Fair Day que son citas ciegas para encontrar el amor. ¿El amor? Una verga. ¿Cómo te ves en un futuro? Quiero casarme. ¿Te lo has pensado? Quiero casarme. Yo también. Bueno, una vez me fui a probar vestido de novia. Ah, sí, sí. Me la vista bien, mal. Hombre, eres guapísima. Sí, tú. Claro, coño. Hombre, ese recibimiento fue espectacular. Oye, me alegro. El recibimiento fue espectacular, dice. Hombre, hombre, ¿a quién no le gustaría llegar ahí a un programa de citas y que te reciba ahí la pretendiente que te toca refregándote en un bailecito? Tú el yoyopo. Parece que por aquí vamos bien. El amor no venimos a buscar, pero el merengue electrónico, los primeros. ¿Qué es lo que te da más moro? Que me baile sensualmente. Eso me pone. O sea, en plan, yo ir a la casa cansado de trabajo y me están esperando ahí, todos cachondas ahí. Oh, qué coincidencia, ¿eh? Que ha llegado ahí la primera vista que han tenido ellos hace un recibimiento con un baile. Y le dicen, no, a mí lo que más moro me da, que me haga un bailecito bien sabroso. Si es que ella esté ahí, toda perraca. Para mí me gustó, me gustó muchísimo esa respuesta porque soy una chica que es más de ir lento, sensual, que ir al grano. Entonces, soy una persona que ha llegado a hacer eso, entonces no tengo ningún tipo de problema porque para mí también sería un placer. Bueno, eso es según el aguante de cada uno porque hay algunos que a lo mejor los preliminares, pobrecito mío, pues se los tienen que saltar porque si no, no rinden, no rinden lo suficiente. Hay algunos que a lo mejor de los 30 segundos no pasan. Pues tiene que hacer ministrar 15, 15. Es que en verdad, como me gusta todo, porque yo me pongo conmigo misma, o sea, a veces digo, me follaría a mí misma. Pues sí, sí, porque yo me veo y coño, estoy buena, joder. Hombre, que yo lo he hecho, yo me he follado yo mismo. ¿Cómo? Claro, coño. En el espejo. Claro. Hombre, si ese chico se refiere a las payaringas, así se ha dado el merengue, así mismo, pues ahí todos los del vídeo hemos caído, ahí todos ya hemos cumplido eso. En ese sentido, aquí ya todos nos hemos empotrado mutuamente. ¿Aquí quién nos ha pecado ahí? Pero aquí hemos pecado todos. Aquí no se libra a nadie. Pues no sé, a lo mejor lo típico, ¿no? Esta es una zona como ahora, va uno al baño y luego te vuelve al baño. Como que nadie se entera. Eso. Que ese morbo lo suelen tener la mayoría de la gente que viene aquí. El morbo ese es decir, no en un restaurante, en sitio de que te pueden pillar, que no. Pues a mí sinceramente es algo que no me da eso. Yo prefiero tranquilo las cositas, haciendo todo el ruido posible que se pueda y bien a gusto. En el tema sexo, yo pienso que sería muy interesante verla, ¿sabes? En el tema sexual, porque si tienes esa misma energía en la cama, pues no sé si interesante o asustante, pero... Claro, se suele decir que como uno baila, uno zumbetea, no en la mayoría de los casos, que luego hay algunos que se llevan decepciones mucho, a lo mejor luego que tú ves que bailas tremendamente bien y luego a lo mejor amigo una estrellita de mar, eso ciertamente no se sabe. Bueno, dame un beso sexy. ¿Cómo te doy un beso sexy aquí? No, para este un beso sexy, porque eso de darte un beso así a lo loco no... Pues a mí que se me ocurre, túmbate ahí. Y yo me veo... Amén. Un beso sexy. Pues la mayoría de como todos los papelitos que ponen ahí, que esto lo maquillan para que os comáis los morros. Que ahí lo que le interesa a Fer Day es que se comen los morros allí. Que todavía además de uno no le ha quedado claro. A Fer Day lo que le gusta es que vayan ahí y se coman todos los morrames. ¿Para qué? Pues para tener audiencia, gente. Pues empezamos por un bailecito sexy. Ajá, sí, sí. Venga. Yo creo que él quería tener su momento de ahora me toca a mí bailar, me es lo que te espera, ¿no? Entonces me gustó que tuviera esa iniciativa. ¡Uf, mi madre! Espérate, espérate, está bien. ¡Oh! Es suave, suave que cuidao, un descuido ahí las balazas, ¿eh? Le estás refregando ahí todo el mondongón, ¿eh? Y de un bailecito sexy. ¿Sexy? Le estás refregando ahí todo el mondonga. Te voy a hacer un bailecito sexy. Tú tú túmbate. ¿Qué pasa? ¿No puedes hacer el baile ella sentado de pie? No, túmbate, que te voy a refregar el mondongón. En la frente de casa. No le hubiera comido el boquino, ni un morro, pero sí un piquito. Se quedó muy cortado. Yo creo que al fin y al cabo, a ver si va a ser que hay mucho bla, bla, bla. Creo que no, pero bueno, nunca se sabe. Pero sí, es verdad que yo quería un poquito más de picardín. Hombre, claro, ya que te pones ahí a hacerle ese tremendo baile sexy y luego ahí refregarle ahí el mondongón, pues aproveché y comer el morro, ya tiraste al barro, tiraste a la piscina. ¡Anda! Te rechazan, pues te rechazan, amigo, ¿qué pasa? Y si le comes el morramen, pues eso que te lleva mucho refregarle la cervelleta, pero finaliza, comer el morro. Ole, ole, mira esto. Pum, pum, pum. Culazo, ¿no? Mira, te van a saludar. Echa. Esperate, espérate, que yo los hace. Echa. ¡Ale! Espera un momento, que veamos aquí la repetición porque no sé exactamente lo que ha pasado. Culazo, ¿no? Mira, te van a saludar. Vale, ahora, ¿de qué color era el pantalón de la chica, eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Cómo te quedas, eh? Acojonado, eh? Te pillado, eh. ¡Ay, el titoso! ¡Qué cabrón! Me ha cogido, eh. Me he rijao ahí que no me quedaba ni en el color del pantalón de la chica. Bueno, cuéntame, ¿qué tal la cita? Bien, me ha gustado. Te he notado un poquito tímido, pero bueno, bien, me ha gustado esos bailes, todo lo que me has dicho. Hombre, para no ponerse tímido con una mujer como tú, pues cuesta, ¿sabes? No me pongas a mí el lado malo. Pero voy a cortar aquí el vídeo y no me hagáis trampa, eh. ¿Qué pensáis que pasa? ¿Se aceptan? ¿Las chicas rechazan al chico? ¿El chico rechaza a las chicas? ¿Qué pensáis vosotros, gente? Quiero que ahora mismo, por vuestra forma de haber visto la cita de ellos, de lo que ha sucedido, ¿qué pensáis que va a suceder? Ainara, ¿tú tendrías una segunda cita con Leandro? Yo sí tendría una segunda cita con Leandro. ¿Tú, Leandro, tendrías una segunda cita con Ainara? Pues yo sí tendría una segunda cita con ella, pero no en plan romántico o tal. Eres muy bonita, pero no creo que sea lo que yo estoy buscando en mi vida. Y al final el chico la rechaza a ella, eh. No entiendo qué clase de motivo, porque aquí no lo especifica, el chico, ha visto sobre esa chica para no querer tener una relación con ella, no querer tener una segunda oportunidad para conocerla, ¿no? Pero, ¿qué habrá sido? Habrá sido yo creo que su comportamiento al final en las cámaras, ¿sabes? El cómo hablaba, el cómo se exponía o algo así. ¿Qué pensáis vosotros que ha sido la decisión que habrá tenido este chico para no tener una segunda oportunidad con ella? Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente, adiós.